Queridos amigos de Oquediario, y sobre todo habitantes de Málaga la Bella, la capital de la Costa del Sol, una de las ciudades no solo más bonitas de España, sino más bonitas de Europa, está sufriendo una huelga de basura desde hace más de una semana que la tiene sumida en un caos, ¿no? De conflictos, de negociaciones y sobre todo un caos de mierda de suciedad, porque vaya tela, qué pena, como está Málaga con lo bonita que es. Y se acerca la Semana Santa y hay un pitote montado muy gordo. Bueno, pues si sois malagueños sabréis que está corriendo como la espuma, que se ha hecho viral, que me ha llegado a mí, un audio, al parecer, de un presunto trabajador de Limasa que lo manda a los compañeros largando fuerte. El audio no tiene desperdicio. En fin, yo lo voy a hacer público porque yo entiendo que los trabajadores tienen que defender sus contratos y sus derechos. Yo entiendo que el ayuntamiento también tenga que defender los impuestos que pagan los ciudadanos con ese convenio de negociación entre los trabajadores de Limasa y el propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene que mirar por el dinero de todo el mundo y tampoco ajocicar a lo que digan los trabajadores. En fin, estamos abocados a un entendimiento. Ahora, que este señor que vamos a escuchar, ojo, y me ha llegado por mucho frente, a vosotros también, ¿eh? Me ha llegado de muchas partes, sobre todo de la parte hostilera, me ha llegado este audio que vamos a escuchar ahora, a que este señor habla así, no hay derecho. Así que yo, como tengo mucho alcance en las redes sociales, lo voy a poner, lo voy a comentar también un poquito porque vaya a tener a mi primo, vamos a ver si damos con esta persona y alguien lo reconoce, porque no hay derecho a que dentro de una negociación civilizada haya alguien que hable así. Vamos a escucharla, no tiene desperdicio. Señores, tranquilos, tenemos que seguir como estamos. Nuestra línea, la que estamos siguiendo ahora mismo, unidad y fuerza, se acabó, ¿vale? Y aquí tenemos que inundar todas las redes sociales. Hasta ahí está bien. Nuestra, a publicar cosas, de nosotros mismos. Y si tenemos que inventarnos algo, no lo inventamos. ¿Por qué? Porque el alcalde también se está inventando todo lo que le sale ahí de la punta de la polla. Ya, ¿ves? ¿Ya hizo el calienta? Ya, ya. Que seguramente que ya ni se emparmará el hijo de puta. Bueno, ese homeón habrá que preguntarle a Raúl Jiménez, que seguro que es maricón y seguro que sabrá cuándo se le emparme y cuándo no se le emparme, porque ahí tiene que estar comiendo polla tela. Tela tiene que estar comiendo el hijo de puta. Y ahora nosotros, ahí, aguantar tirón. Y que el señor alcalde diga cuánto ha costado la manifestación de esta mañana, que seguro que ha salido por un ojo de la cara, el hijo de puta, ¿vale? Que el despliegue policial y lo que ha hecho cortando las calles, eso tiene que haber un dinero, pues ahora que se lo cobren a todos los hosteleros. Y cuando los hosteleros quieran pedir que les apoyemos para que no asiquen las aceras, se van a comer un mojón gordo, 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 pero gordo de estos de cuarto y mitad, se va a comer esa gente porque son un hijo de puta. Y el del pimpi, ese le teníamos que coer y quemar el negocio a ese hijo de puta. Y tú verás cómo esto se va a arreglar. Y nos van a dar la razón. Y vamos a conseguir lo que nosotros queremos. Y cuando estemos limpiando Málaga, vendrán los tontos de turno. Y nos dirán, ¿qué? ¿Ya habéis conseguido lo que habéis querido? Y diríamos nosotros con dos cojones levantando el peso. Dicho, sí, 4.000 euros. Y hemos conseguido 18 pagas. Y un plus salarial para gastármelo con tu mujer y con la puta de tu madre. ¡Hijo de puta! Que no habías echado... Vamos, me cago. Tú vas a llamar aterado, ¿viste? No hace falta que no hubiera que llamar aterado, picha. Lo bien que empezaste y cómo ha acabado, picha. Acabamos, acabamos. Vamos, en plancha. En fin. Señores, sí a la negociación. Sí a que se solucione esto. Pero no a que haya gente moviendo esta negociación de esta forma por dentro. En fin, pongo este audio para ver si damos con esta persona. Porque creo que no son las formas de defender a Málaga. Y sobre todo, defender a los ciudadanos de Málaga que no se merecen esto que hemos escuchado. Adiós. 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 Adiós.